Continúan llegando malas noticias para el deporte en la capital. El municipal de Argana tendrá que esperar varios meses para poder estar apto para su uso. Una representación del Tite compuesta por padres, directivos y entrenadores del club estuvieron reunidos en la noche ayer con Jacobo Medina, Roy González y Kiko Aparicio que confirmaron las peores de las sospechas. El campo de fútbol donde ya tendrían que estar ejercitándose equipos tanto de las categorías base como de la categoría nacional no abrirá sus puertas hasta mediados de diciembre como así confirmaron los representantes políticos en su discurso de disculpa ante una de las partes implicadas. De esta manera hemos podido ver a través de las redes sociales a los niños del club deportivo Tite entrenando en la playa y buscándose ubicaciones dentro del municipio. El regional, por poner un ejemplo, la semana pasada tuvo que dar saltos y los inconvenientes que esto supone de la ciudad deportiva al puerto de Arrecife para acabar la semana en San Francisco Javier y todo ello para poder entrenar con cierta normalidad.